Ya vine maestra Laren y usted por qué viene mojado? Maestra es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Si la traje maestra Ya vine maestra Laren y usted por qué viene mojado? Maestra es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Si la traje maestra Ya vine maestra Laren y usted por qué viene mojado? Maestra es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Si la traje maestra Ya vine maestra Maestra es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Si la traje maestra Esta es que por mi casa está lloviendo en él.